El número uno, hombre con el ticket, comprende? Yo abro sí en español, tú sabes fácilmente Yo uno, dos, micrófono, check, yo soy el lido Cubano y Moreno, brother, flip it for the people La gente, ¿por qué? Cause I wanna make a brinca Yo bailo en la casa, en yo, fuck Put your finger for a rude boy Figgity-figgity-fuck, no no cashin' Yo abro en a Puerto Rican, yo type of figgity fashion Hoy día yo soy pokey catchin', recto la la noche Hoy uno, dos, diez, ya tú sabes, diez, entonces Pero otro, ya tú sabes, yo no juego, tú cero A swing and dialogo for the narrow linen, banco Mi grande caros y muchachos for this rapa Yo paco se vender, cause el velo es muy tapper Amdito con la música, I'll kick it with a flow Nacidón con el sabor, es a spell en español J-U-M-P-F-O-R-U-S-E-C-E-S-E-M-O-F-E-H-O-M-E-S-P-O-Y-G-A I'll kick it S-A-P-O-R-T-E-B-F-E-A-C-E-T-A-C-E-C-E-R-U-S-E-A-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U? Que entro, mi pose va con el viento, soy el mejor cuando se viene esta clase de staff. Muchos lo tratan, pero nunca pueden sonar igual. So to all the imitators, ven acá divertirle. Hey yo, don't even try it, if you flex, you're gonna feel it. O Spanish rap is kicking sloppy, oh choppy shit. No mensajero del funk is kicking shit con la rapidez. Cause we're pouring flavor, that'll keep la gente yelling. The bell, explícale lo que yo digo with his spelling. P-O-U-R-O-N-L-L-F-L-A-P-O-R Si mensajero del F-U-N-G-A-G-I-S-A-B-O-R-E Español is what we got ISI-K-N-O-D K-S-O-L-O Pero yo se I-AN it spell with a flow We muy tipping F-R-O-M-L-L-O-T-H-E-R-S-A Rippin' a micrófono, yeah Get the picture, M-A-O-F-H-I-N-G-III Comin' to get jumped Siempre en español, surviving Siempre en español, standard played Jumpman Sabor en español, sabor en español, sabor en español Spend the table is what we kick El Max, papi chulo, profe es de hasta aquí yo vengo Desafiarme a mí y es algo que yo no te recomiendo Cuando estoy en la tarima entreteniendo gente en vivo Brincan, saltan y aplauden cuando oyen lo que yo digo Cuando llego la competición se desaparece Yo soy más peligroso que un maldito viernes trece Yo, when I grab a microphone, I make a nigga Spanish rap So wait for this nigga to ever grab a mic and kick a Spanish rap Yo tengo sabor en español y mucho no lo tiene Con mucho estilo de decirlo, por eso me temen Los reyes de rap latino, what that mean? Yo, we're the kings of the motherfucking latino rap scene Fire in the ring in the style, mientras los otros aprenden We wrecking shop and other words, yo, we representen Representando para todo Libano, de Belen, Negro y Cubano Y voy a ser colombiano, yo soy mitad West India Y mitad de Puerto Rico, tengo una nueve doble M Para el que jodas conmigo A la cabeza, o entre el medio, los ojos A la mujer, el hablo, la pata, saco el huevo y la bojo Son big, I got in royal tech, developing keyboard money Ripping shit from day to night and giving people what they like Sabor en español is what we kick Straight up and down, if you don't like it, you can suck my dick Sabor en español, sabor en español Sabor en español, sabor en español Oh yeah Oh yeah